¡Organización Electro-Volce! ¡Electro-Volce! ¡Yo que soy México! ¡Vamos a bailar un disco nuevo! Tema externo se llama ¿Qué haría yo si te tuviera conmigo? Esta noche es lo nuevo de lo nuevo ¡Cumbia Nueva! ¡Báilalo! ¡Eh! 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 ¡Hermana Juárez! ¡Uh! 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 ¡Las nuevas producciones! ¡David Juanito! ¡Producciones Vázquez! ¡La Nueva Generación! ¡Inzygaos! Gracias por invitarnos Para el mundo Vanas sin nombre Bailarinas Plus Los carneñas y los cinco solecitos Salas Cacanos de El Salvador Jorgetemo Cholos Poco Peronios Presumiendo con todos tus amiguitos que sufro Pabita Carlote, me pone borrachito fuera Por ti, dices que me faltan tus caricias Su pequeña Camila Rana de la noventa y nueve Perrada hablando que hay dos chutos bellos de cola La verdad de todo Activo Plus Exalapa Cariñosos del Hueva De Pexala Peluchas, José Yobar Estar sin ti Mariana Al contrario Toda la banda de San Bayú Colombianos, japonés Y que te hagan Viviél Y que te hagan Chomago Parranderos 12 ¿Qué tienes tú? Niños malos, niños del misterio Niños gallejeros Que sin ti El Cheche va a Gremaní ¿Qué tienes tú? Guanajuato, Querétaro, Primo Forever Díos de la doce, Chavita, Electrobol ¿Qué tienes tú? Llegaron Gasper Quine Si tú sabes que tú Papi, Adriana, Flechis El famoso Cebollas La que sufre por... Esa grabaron el mismo Lo mandaron Una vez más Primo Forever Gérmenes Lightning Dood Parsa, Embre, Akanbay Poblano, Adri Escondida, California Estar del sabor Luis Omar Tiana Es mi loco Payasasas de Cristales Cricket La que te de Bachequillo SD5 Velo, velo, fantamelo Chapito, cumbia Baila a los migos Salomí, baila a los migos Jessica, su amor Gapetomil ¿Con quién? Los manos Vamos a suener ese ritmito Se baila brincando y galando Dictos y publicidades Dash Chanaggy, Bomberman, Segués y Boy Los Ángeles, Cendela Giovanni, Carlos, Julio Dulcito, Grisel Chicas, Winner, Chango, Yes Lalo, Santa Bárbara, Cruz de Reyes Royer Royer Señor, pobre, muñeca Es su amor, Marisa Cariñosos del Huepa Bandamitas del Intierno Y con el barrio negro Piolín, Perri Grisul Que sufro por ti Que sufro La loca, copa, flaquita, amor, fantasia Es que me faltan Abigailito, Lucas Si así tus Niños del Corazón Daniel, Roger Feliz Activo Plus Exalapa Feliz La verdad de tu Sonido de sonido Champi, Chucho, Ari, Juni, Hermos Coro por eso William, Piropo, Tecol A la serie, Línea, Tecuidado Chita, Brax, Lupita Al contrario, lo que tengo Dijo Mari, Calleguero, San Andrés Que te haga feliz Que te haga feliz Cibernéticos Hermanas Juárez Júti, Monafuay Que lo tenga hoy Publicidad de Chuy Cres que sin ti Y unirte guajaco Se me luchan de pexel ¿Qué tienes tú? Blackdown De canalito 05 Otra ¿Qué tienes tú? Organización Electro Boys Te ves Chavita ¿Qué quieres que tú eres? Blue, bailan conmigo Chicos, chivoses Las que sufren por mí ¡Drompetita! Lalo, ser, chico en manos Oye, salsa Báilenlo Todos mis aigados Los están en sabor Los qué? Oye, oye Los están en sabor ¡Qué bonita playera! Los Giovanni San Miguel ¿Qué tienes tú? Que lo tenga hoy La reina de reina Nena, bailarina de blues Es que sin ti Caballo, perro, te hierro Toluca, México Chicos, van a guasando ¿Qué tienes tú? Que no tenga otra M. Especiales de Joshua ¿Qué tienes tú? 760, goles, Gerardo Niños de la 12 Niños Chamoy, Marimau Otro cachito Todos tus amiguitos Que sufro por Dinastía Campos Guaperris, Somor Mari Pequeños Pecios Dices que me faltan tus cariños Todos los chamacos del Brogro Aluche, San Pedro Inseparable de la Reforma Y Suga de Matamboro La verdad de todo es que no Sapo, Sule, niña, sin nombre Para el negro, la mala, sin nombre Por estar sin ti Y suena el tecladito Niños de la luz Las guapan, Hidalgo Sombre y que te haga feliz Pago 3, 15 Pinocho, Susi El bala La bala de Tlaxcalacito La otra Crees que sin ti Chepi, Sanguelito, Flush Bocas, Becho, Chameíto San Dieguero Que no tenga Régora, Vigadito Lucas La hermosa Sinali, Gabo Niños Pagos Amor Si tu sabes que tu eres La hermosa es La que sufre por mi Tecladito Se baila brincando y ganando Al ritmo de los barrios Y en la República Solidera Y con los solideros en movimiento Ángeles De la noche Anita Graciel Lupita, Sabas, Fecho Cupi, Sabas, Soni Chamaco, Logos, Sub3 Y Baila, Luz Salicita, Sanamaría Acuescoma, Callemeteros Cazadores, Rinconeros Siempre Fandamero Los Mágicos Canalito, Revolución Toluca La familia Ramírez Ángeles Malditos Tumbre Cernes Boyle Borrachitos Forever Malditos Yepeto Pelu Paquito Chilango Sango Cercito Yampi Payasos Forever Acac 5 Publicidad Alejandrina Isla Huaca El Malditos Fandamero Otro Oye, oye Dices que me faltan tus caricias y tus besos Colombiano se amanece, Cholingari, Chucho Gord Serreli, Simón Rojo Guachepo, Godal, Pikachu, Nacho Gord Sufro y no, venda coco Allá en el cielo, Chusa Espargüe Por estar, sano no macho Nati, Sanigo, la soya Cheli Adolfo, Adolfo es Cheli Las magotas sin sus guetes Cheli Adolfo ¿Qué tienes tú? Güerito que pelusos Otra Es que sin ti no podré Chicas Estar, maldito tu chusmita ¿Qué tienes tú? Puerta de fría, niños de las doce Nenas Kiss, Acambay ¿Qué tienes tú? Chama con drogos a lucha para el mazo Si tú sabes que tú eres Bebé Es audio Y su madrid Chango G Lomero, Lomero, Fandamero, Chapito, Cumbia Madri, Maíso, Cazaca, Le Calera Pato, Bicho, César Gala, Lomero, Charly, Vicky Wey, 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 wey ¿Qué tienes tú? Que no tenga otra Pequeños Dorales OTR Manía Piojita Presita José Peluches de Pexana Tú que no tenga Nena Rafa Para Belén De Escapó Niños Magos Piojita Angelito Tu Quigüeta Activo Plus Que exhala Sabes que tú eres Raroso y bendético La que sufre por mí Tócale Isla Huaca, Chavito, Melanguano Bayanos de cristal Pescado, Pusito Mis señores El Grande Perros Que payasos De cristal Vamos La plaquita Airelo Bueno Y hasta hay nada más Hasta hay nada más Para el Temo Cacalo de Salvador Para Dinastía Campos Que nos acompaña Para mi compadre Mi compadre De Los Ángeles, California El famoso Cadafi Que está presente Y toda la familia De Los Ángeles, California Esa noche Fantasma Competí Zapado del Monte Gascala Julio Mari Pequeño César Marilu Y Los Ángeles Activo Logos Para saludar A Primo Forever Canalito Cero Cinco El Flaco Para El Mortar Y Clau Para Familia Vera Moicano Josué David Gape Chamacos Tres Cero 100% Fantasma Para saludar A ver Comadrita Póngame Saludo La invitación Mi amor No te duermas Nos vemos Aquellos que les gusta Mover el sombrero La Tecana Y mezclarse Con los sonideros El próximo Lunes 29 de Julio Vamos a estar No en La Voz México Sino con el que estuvo En La Voz México Lupillo Rivera Y Sonido Fantasma En Santiago Totalmente gratis Y los capos Van de sobra Lupillo Rivera Y Sonido Fantasma San José del Rincón Vango de la Oscuridad Pequeño Panama Nia Carmelita Niñas De Cristal La Habana Sin Nombre Zorra Lobo Logo Fercho Ferchito Lupita Borros 3 2 Estatus Fandamero Borros SG Ranas Don Gato Que está presente Disco Don Gato Llegaron Los mero mero Fandamero Peluchas de Guerra Pachis Y Somor Miriam Jesús Viola Hasta USA Miru Niñas Killer Chelly Adolfo Los joyeros Oficiales Chilo Canet Día de Luz La Perrada Fandama Rana Palo Adán Brian El famoso Gobi Gordo Marcos Depredadores Borros Aztecas Canalito Revolución Toluca Chamito Pecho Boja El saludo Para Brian Y Somor Yosel Y San Bartolo Maldito Mánager Eddie Con sonido Fantasma En esta noche Para la seguridad Que nos está apoyando Mi compadre El Pofos Y toda la seguridad Que está en el presente Organización Electro Boys UGC México México